Muy bien, sí. Así, Bull. Buen perro, ¿eh? Vamos. Eres una buena perra, ¿sabes? Vas a ser una buena perra guía, sí. Lo sabías. ¿Sabes una cosa, Pache? ¿Sabes una cosa? Creo que Bull se ha enamorado de ti. Eso creo, sí. Hola, Alex. Hola, Alex. Martínez, cambios. Alex, Alex, ¿me oyes? ¿Alex? ¿Alex, me recibes? Cambio. Alex, Alex, ¿me recibes? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Norm. Norman. Ah, eres tú, Norman. Sí, te oigo muy claramente. ¿Cómo os va, Norm? Bien, muy bien. ¿Y a ti? Bien, bien. Me va bien. Aunque me siento un poco solo, Norm. ¿Qué te parece si voy a visitarte dentro de unos días? Oh, sería estupendo. Te estaré esperando. Bien, pues te veré dentro de unos días. Cambio el corto. ¿No dijiste la última vez que estaba demasiado lejos y era muy peligroso ir en esta época del año? Bueno, con el frío que ha hecho no debería estar tan mal. El hielo estará espeso. Se podrá viajar bien. ¿Y vas a hablar con él? ¿Sobre qué? Sobre lo de dejarlo. No es lo que yo quiero. Háblale. Sí, ya hablaré con él. De acuerdo, muy bien. Pásame el mapa, por favor. Venga. 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 ¡Tirad, ¡tirad! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tirad! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tirad! ¡Tirad! ¡Vamos, Bull! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Bull! ¡Bien, Apache! ¡Bien! 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 ¡Gi! 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 ¡Vamos! ¡Gi! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gi! ¡Mirad! ¡Tirad! ¿Aún te duele la pata, Apache? Ven, déjame ver. ¿Eh? ¡Oh! Pronto se te curará. Sí, ya mejorará. Buena perra. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Oveos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hace muchos años, Alex perdió a sus diez perros, porque una noche se apartó demasiado de ellos. Los lobos odian a los perros, y si no hay un hombre cerca, los matan en un santiamén. Esa historia me enseñó una buena lección, y ahora nunca dejo a mis perros solos. Los lobos nunca atacan a las personas, eso solo ocurre en los libros. ¡Bien, Apache! Los nativos dicen que las luces del norte brillan más cuando silbas. Yo creo que los lobos aúllan más cuando el cielo se llena de colores. Debe de inspirarles. ¡Bien, Bull! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Norm! ¡Eh, cuidado! ¡Oh, oh! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Me alegro de verte! Te veo bien. ¿Bien? ¿Qué tal el viaje? Hubiera sido mucho más duro de no ser por ese perro guía de ahí. Además, entrena a la joven hembra. ¿La ves? La que está junto a él. ¡Ajá! Bueno, pues pasa y tómate un té. Eso se agradece, amigo. ¡Adelante! ¡Bien! ¿Te apetece otra taza, Norm? Me encantaría. Muy bien. ¿Sabes? Mis perros me salvaron la vida hace poco. ¿Ah? ¿No te preocupa estar aquí arriba sin perros, solo con una máquina de nieve? Bueno, yo ya no podría manejar muy bien un tiro de perros. Así que las alternativas son o la máquina de nieve o dejarlo completamente. Sí, así son las cosas. Así son las cosas, sí. Te haces mayor y ya no manejas bien a los perros. No puedes manejarlos cuando te haces mayor y, Norm, a ti antes te iba bien. Solías llevar un montón de... Te recuerdo llegando a Dawson City con un montón de pieles. Cuando haces prospecciones o pones cepos no se trata de encontrar, sino más bien de buscar. Norm, una vida sana al aire libre. ¿De eso se trata? ¿Sí? Por eso tú y yo volvemos a colocar nuestras trampas cada invierno. Sí. ¿Listo? Sí, adelante. Bien. 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 No sé qué hacer. No paro de decirme que debería dejarlo. Es que... Se está poniendo muy difícil con la nueva legislación. Ya sabes. Reclaman las zonas de trampas para la tala de árboles. No sé. Parte de la población animal aumentará. Otra desaparecerá. Si no queda nadie para regularlo. Bueno, por eso debemos quedarnos. Si no, toda esta tierra se va a quedar sin cuidadores. Norm, me alegro de tu visita. Me gusta verte. Ya. Pensaba que para regresar voy a pasar por el barranco. Será más corto. Ni con una máquina nueva pasaría yo por allí. Pero ya conoces a los perros. Y los van por donde la máquina no puede. Sí, eso es cierto. Esa máquina... Sí, tampoco es muy buena compañía. No es como tener perros. Sí. Sí, la única compañía que tengo yo está ahí. Es ese arrendajo. Ten cuidado con ese camino. Es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. La próxima vez que vayas a Dawson City, nos encantaría que pasaras por nuestra nueva cabaña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no.